el otro vino por acá bueno, se atorvió va, parkour, parkour ah 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 oh 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 Rack, rack, rack Dulce jesus mio, mi niña dorada Uuuuy La casa le traje a todo La escalera de Lo hicimos este tipo, es muy malo Trackeado Ok, good Jesus Christ Queda uno Arriba, queda uno arriba Tranquilo, tranquilo viejo Se bota uno, se bota uno Ahí, ahí, falta ese, falta El otro esta arriba, esta, solo falta ese Se bota, se bota What? Ahorita se bota, ahorita se bota Ahí, se bota uno Ay, niña No, por que se manda No, por que se manda Muerto Uuuuuh Uuuuuh Yo hice la 13-14, el baje y yo subo El baje y yo subo Le mandaste el infierno, te fuiste con diecito Un tremendo Un tremendo Que le pegué ese, que si subiese el letredito No se quien estaba disparando, pero se sube el letredo como pájaro Pero le pegué en el físico Si Creo que al Don Juan le iba a matar Si se llamaba Ajá, se llamaba Si se llamaba Eh, disparándome Yo bien tranquilo, duendo por la tegolesa Si, por que le estaba disparando a uno de ustedes Sabas en un FG quien Y yo le, le batí Y casi le remató al compañero, Luke Que poro Pero el compañero ya me había visto ¿Quién será? Ya nada ya A chuparla, a chuparla, ese putas Quedaron mamando huevos Sí No se No se Ah no sé No savo Quince revive del Christian Es el doctor del equipo Uy me gano eh Uy me gano eh Digo que yo moría acá cinco segundos.